Ya se otra pende a Putepe, Diego, eh. Sí, qué lindo. Ya se otra pende a Putepe. Qué bárbaro. Daroti, baby, she will... Brillante. A su primita, copo y jarepe, shere salpe, paragual. Y la verdad que dan ganas de llorar, ¿verdad? Porque acá tenemos un hermoso monumento al creador de la guaranía, José Asunción Flores, pero recién estuvimos viendo un basural a escasos metros nada más de este monumento que se erige en la costanera de Asunción. Hermoso realmente, hay que destacar. Pero no obstante, decíamos a escasos metros nada más vimos una especie de mini vertedero, un basural ahí que afea el lugar, sin lugar a dudas. Yo creo que hay que ver la forma de quitar eso, ¿verdad? Porque no colabora en absoluto. Un hermoso monumento a la guaranía, pero lastimosamente tenemos allí un mini vertedero, cateura, por utilizar un término. Bueno, decíamos que esto es en homenaje al creador de la guaranía. Es un instrumento parecido a un piano, más o menos. Sí. Es un instrumento de agua, donde hay una plaquita con la letra de Paraguay, pero es lo que estábamos intentando cantar, ¿verdad? Muy bien, Claudio. Y ahí te muestra más o menos cómo ejecutar, ¿verdad? Este instrumento. La verdad que yo, con la música, es cero, ¿verdad? Pero acá te va guiando. Vamos a hacer el intento. Dale, güey. Acá te marca las lucecitas. La verdad que necesito que alguien venga a orientarme porque acá ni esteco. A ver, porque acá está Sol, La, Si, Lo, Re, Fa. ¿Ahí se prende? Sí. No, no, no. Ni lado, ni lado. Hacemos el intento. Aquel que entiende esto, espectacular. Esa obra está ahí, hay que decir que es una creación del arquitecto Fernando Feliciángeli. El piano de agua con homenaje a José Asunción Flores, creador de La Guaraña. Totalmente. Y también quiero mostrar, hay un catalejo, creo que le llaman, tipo un larga vista, por utilizar un término, donde uno puede acercarse y este catalejo, este larga vista, apunta hacia la casita, la histórica casita de José Asunción Flores, aquí en La Chacarita. Entonces, uno se acerca, le voy a pedir a Quique que nos muestre, ¿verdad? Uno se acerca y observa la vivienda de este compositor, compatriota, José Asunción Flores, el creador de La Guaraña. Un hermoso lugar, realmente hay que reconocer eso, que es un hermoso lugar. Uno puede ir a distraerse, ¿por qué no? En familia también, ¿verdad? Está lindo el lugar, esta zona, pero reiteramos, acaso, Mestre nada más hay una especie de mini vertedero que hay que sacar de este lugar para que quede más lindo aún. Qué impresionante el catalejo, cómo, cómo, honestamente, yo no había visto así. nitidez, ¿verdad? Muy impresionante. Bueno, acá lo que queremos pedir es que a partir de esta belleza que ahora forma parte de nuestra costanera de Asunción, acompañemos también, ¿verdad? Con limpieza, con el aseo urbano, es lo mínimo que podemos pedir. Aparte, puede ser un hermoso atractivo turístico. Y ahí ya, Claudio, afinando un poquitito más, ¿eh? Este tiene una vueltita un poco más complicada que la de Sanber. Sí. El de Sanber, el de Sanber, el de Sanber, el de Sanber, el de Sanber pasarlo más con tu mano. Pasar de largo y ya va, ¿verdad? Por ahí, por los tiempos, así vas controlado. Pero este sí. Te requiere más. Un poco de ensayo. Tiene el desafío, como todo el mundo quiere hacer, ¿eh? A ver. Falta más práctica. No, pero está bien, Claudio. No, pero vamos, me aplacé en música en el colegio. Pero vos sabés que justamente... En música me aplacé en el colegio, claro, ¿eh? Claudio, tu interpretación iba muy bien con el vertedero clandestino que estábamos viendo. Era la música... A ver, a ver. ¿Y cómo son las lucecitas? ¿Se van prendiendo? Si podemos ver un poco. Acá ni este, verá. Demasiado lindo parece. Los que entienden. Eso es turista roga, es el predio, ¿verdad? Estamos hablando... La terraza. Para insistir un poco en el tema también de la limpieza. No puede ver un vertedero ahí en esa zona, no puede ver un vertedero categóricamente, así que ojalá que solucionen rápido esto porque nos da gusto irte a ver una obra como esta tan linda y terminamos hablando del basural. Lastimosamente le roba escena. Oye, hoy es 4 de septiembre, decimos bien nomás, esta obra no estaba hasta hace pocos tiempos para aclarar nomás el tema de la fecha porque a veces se enojan en la municipalidad. Bueno, yo no sé si esto se cayó o es así nomás luego, pero este está abajo, el FA. Ahí está. Ahí se tiene que quedar. Gracias por tu aporte, Claudio. Vamos a arreglar acá. Arregla, pues. Ahí está. Ahí está. Ahí ya quedó. Bueno, hay que hacer un ajuste entonces. No, y a los muchachos también. Con cariño, ¿verdad? Con cariño. Cuidemos lo que tenemos, ¿verdad? O sea, son aportes realmente que le dejan un toque diferente a nuestra costanera. Un gran aporte, de verdad, que tenemos que cuidar. Por favor, a nuestros amigos, a los amigos de lo ajeno. Vamos a respetar alguna cosita, por lo menos. Que se amiguen con la música.